...querido, en tu camioneta, que no es una camioneta nuevita, por lo que... No, nuevita no. Para nada. ¿Vos elegís andar en camioneta? Son muchos... ¿Y por qué en camioneta? ¿Por qué en camioneta? Porque no me quiero mostrar en... ¿Sabés por qué en camioneta, Beto? Porque cuando veo gente con un BMW, ¿sabés qué creo? Que son la banda de la cheta, los que se pegaban a nuestros abuelitos... ¿Qué me contás de eso? Qué raro, ¿no? Cuando veo a un muchacho joven en un BMW, creo que ellos son la banda de la cheta, los que les pegaban a nuestros papás, a nuestros abuelitos. Eso es la maldad. Por lo menos, así lo veo yo. Ahí aparentemente la historia, ¿viste? Es una chica que demandaba mucho a un muchacho, que aparentemente amaba a la chica y quería darle, proveerla. Y la única forma que tenía, aparentemente, creía que era robando. Una cosa patética, porque además... ¿Quieres que hable? Había una chica ahí de Aedo, cerca de su casa, que con la argolla mordía la pija. Entonces me la llevé a mi saquería y le digo, loca, vamos a probar, a ver... Y cuando volví, le digo, loca, no... Abrí la heladera y le digo, no compraste nada para comer. Y me dijo, loco, yo estoy para chuparte la pija, la carne picada a comprar a vos. ¿Me entiendes, amigo? Ahora, ir a pegarle a los abuelitos. Ir a pegarle a los abuelitos, padre, ¿no? Son otras gentes, ustedes, muchachos. Yo presento lo mío, lo mío es macho proveedor. Lo mío es distinto. Y si encuentro al hombre, ¿qué hace usted? Pregunte, ¿qué hace? ¿Qué hace, Ricardo? Le muerdo la pija y la huevo, me lo meto en... A ver, arranco. Porque ustedes son ustedes y yo soy yo. ¿En mí? En mí no. Jamás cabrá la idea de que pase una chica y por qué es linda tocarle el culo o ser un policía que la chica venía con un minicillón y dice, a mi hija la violaron y mire cómo se vestía. Son otras gentes. ¿Qué veo?